Los avatares Pasen rojos Me dejaron el arco Me cobraron una multa en el caballo El ramón El ramón Pandora Papapandora Vamos a Papapandora Ay, chica la tartamuda Es de mi casa Bueno, vale Mariela, Mariela, hacedme donde están los navis ¿Dónde están los navis? Oh, oh Que van a gritar ¿Dónde están los navis? Oh, oh Que van a flechar Ahora hacedme la otra De Fernando No puede salir de su voz Drago Clavema, clávame la trenza Beni, Beni Conectivo Beni, Beni Subi trago el dragón Ensartame la trenza Ensartame la trenza El amor Tracos 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 A vos lo van a decir Te veo evening Que yo estaba buena Cuando te vòn No te vea por el bul Yo te vea por el bul Tranquilo Estamos volando a las carrozas A todo Empieza la locura de noche Ya, ya Servime Pandora, servime un poquito Navi Vamos a votar Pásame para cerrar ¿Dónde está el Poxi? Oh, oh, que me vas a bailar Y me vas a dudar Bueno, vamos a ver Listo, dale, dale Ay, qué lindo que es Sennavatar Con profesor De dictadora Bueno, bueno Todos tallamos en la norte En el azul No me importa Porque es el Black Porque tomé un Freezer Blue Hay que pintar este libro El 4 de 10 Oiga, eso queda lindo El Freezer El Freezer queda lindo acá 1, 2, 3 La flecha arriba Si aprende la chica Dale Vamos Palmas Palmas Vamos 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias.